Música Hey Castirito Pues como veis ya hacemos un año en el canal Hoy 1 de septiembre Hace ya un año es cuando yo abrí el canal Y no me esperaba ni que fuera a tener Ni 10 suscriptores vaya Este vídeo lo habré grabado por lo menos 5 o 6 veces Porque no sabía ni como hacerlo Ni como empezar Ni como hablarlo Porque en verdad Es un vídeo Homenaje a vosotros Por así decirlo Ya que gracias a vosotros Hoy estoy aquí Si no no estáis aquí Entonces quería agradecer a todos vosotros Este año Que hemos pasado juntos Ya que Como veis ahora estoy grabando desde otro sitio Porque tiene mejor luminosidad Se escucha mejor Que en mi cuarto por ejemplo Que era donde grababa normalmente Se veía muy oscuro Y por aquí se suele ver más claro Así que este es como se va a quedar Actualmente porque Se ve mejor digamos Yo me acuerdo que empecé sin ningún medio Como la gran mayoría de los youtubers empiezan Y suelen tener Cámaras de gran potencia Que graban buena calidad de imagen Buena calidad de sonido Yo en cambio Yo en cambio Si veis mi primer vídeo Que creo que es de Pokémon GO Pues si lo podéis ver Podéis apreciar claramente Como no se ven bien Se escucha fatal Y digamos que he ido avanzando Desde ese día Probé a grabar con mi iPad Con mi iPhone Que tenía viejo Y la verdad que se notaba la diferencia A día de hoy Pues tengo una cámara buena Pero es la cámara de mi iPhone Porque sinceramente Yo creo que la cámara que tiene El iPhone 7 Plus Tiene mucho que envidiar A las grandes cámaras Si está claro que muchas reflex Graban mejor que el iPhone No lo dudo La verdad Pero yo he probado con una A grabar con cámara de reflex Y he probado con iPhone Con el que tengo actualmente Y la verdad que no se nota mucho Tampoco cuando empecé a grabar No tenía ningún soporte Ningún trípode Para poner Ya sea el iPhone Sea el iPad Y a día de hoy Pues ya voy teniendo Más soportes Más trípode Y entonces puedo grabar mejor Ese ha sido digamos El avance En lo que es La calidad de sonido Luego el tema de los vídeos A medida que iba subiendo vídeos Me he dado cuenta que Lo que es el tema De Pokémon GO No gustaba en este canal Sin que lo dejé Definitivamente Incluso he eliminado Aquellos vídeos Que he visto Que no Apenas tenía movimiento Porque en verdad Si estoy subiendo Está ahí Experiencias Entrevistas Y demás cosas Y estoy viendo Que os va gustando Mija Entonces He decidido Elimitar Eliminar esos vídeos Sin embargo He dejado algunos vídeos Porque si veo De Pokémon GO Porque si he visto Que tenían aceptación Y claro está Mi primer vídeo No me ha dado por borrarlo Como es normal Por eso se ha quedado También Que no es por otra cosa Luego pues También hemos avanzado Porque Como yo digo Yo creía que iba a tener 10 suscriptores Y no iba a tener más Hemos Pasé Llegué Pronto a los 100 Me estuve dando cuenta Creo que fue en Navidad Pues Pasé de Nada A tener 100 suscriptores Ahora ya Después de un año Somos 234 Creo que somos Entonces Pues Quiera o no La cosa va cambiando Entonces Lo que he hecho Es que he metido Los martes TAT Que lo vamos a dejar En TAT Por ahora A lo mejor Puede ser que meta Algún challenge O algún reto Y los viernes Pues Serán vídeos De temática Diferente A los TAT A los challenge A los retos A no ser que haya Alguna semana Pues que tengan Muchos vídeos Y Entonces Dejaré los martes Para los TAT Y entonces Meteré challenge O reto Los viernes Pero vamos Yo Mi intención Es que los viernes Sea un vídeo Diferente Vídeo sobre mí O blog O cualquier cosa Y los martes Pues se llama De cachondeo Más Rollo TAT Más Rollo Challenge Más rollo Reto Referente también A los vídeos Hemos Hemos hecho Muchos TAT Tengo que decir También Habéis visto Que no siempre He grabado en mi cuarto También grabado En Córdoba Capital He grabado en Sitios al aire libre Ahora aquí En el salón De mi casa La verdad Que lo que busco Es darle un poco Más de rollo Diferente Por así decirlo No siempre Está en el mismo sitio Ahora mismo Ahora mismo Por cuestión de estudio Que estoy preparándome Los exámenes Para dentro de poco En cuatro días Tengo ya los exámenes Pues no No me quiero mover mucho Cuando acabe los exámenes Pues ya me iré moviendo más Iré haciendo otras cosas El reloj No podía ver Eso no en otro momento Mejor Bueno La cuestión de todo Este vídeo Que es agradecer A todos Vuestro apoyo Que me estáis dando Es decir también Que Valoro mucho Que veáis los vídeos También valoro mucho Aquellas personas Que me dan comentarios Que incluso Para mí Muchas veces Es mejor Recibir un comentario Porque sé Que a esa persona Le gusta el vídeo O lo ha visto Y veo Que lo va llevando Al día Digamos Por así decirlo Ya quitando Fuera los números Fuera los likes Los dislikes O las visualizaciones Quizás Los comentarios Sean muy importantes No Digamos No nos vamos a meter En la hora del dinero Yo el dinero Me da igual Sinceramente Porque para yo Lo que me dan Para los vídeos Yo hago los vídeos Por divertirme Y por Y porque me gusta Sincillamente Lo que vengo a referir Es que los comentarios Te hacen más Te dan más valor Porque digamos Que lo que Te cuenta luego Es que Tú ves Valorar tu trabajo En ello Ya sea Comentario negativo Porque te están dando Para que vaya evolucionando Parece que es Pokémon GO O Digimon Pero no Es para que tú Vaya evolucionando Vaya creando Mejores vídeos Etcétera O que sean Comentarios favorables Porque ahí se nota Que Lo que yo hago Le gusta a la gente Y a vosotros Claro está Y nada No tengo nada más Que deciros Porque la verdad Es que no me esperaba Llegar a este día A cumplir un año Con vosotros Sinceramente Porque Ya os digo Yo no tenía Medios suficientes Como los demás Gente que tienen Cámaras compactas Cámaras reflejas Buenas Y yo he empezado Por poco De poco He empezado De poquito a más Por así decirlo Los tripos De los estoy apañando Ahora Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Espero vuestras manitas Arriba Que sigamos creciendo Nuestra familia de Castiritos Por aquí os dejaré Mis redes Por si queréis Conocerme más Si no estáis todavía Suscritos Podéis suscribir por aquí Y no olvidéis De activar la campanita Si no Nos van a llegar Las notificaciones Cada vez que suba vídeo Y si queréis ver Mi último vídeo Lo podéis ver por aquí Así que nos vemos La próxima Castiritos Y muchas gracias Muchos besos